¡Hola! Bienvenidos a mi canal de peinado, esterillado o tejido de canasta. Este va a ser el peinado que les quiero enseñar esta semana, que son los mechones entrelazados entre sí y para ello voy a utilizar la aguja peinadora para que resulte más sencillo. ¿Se quedan conmigo, verdad? Pues así es así, nada, solo me queda decirles que disfruten del tutorial, aprendan mucho, me coloco la cámara aquí arriba y nos vemos en un segundito. ¡Suscríbete al canal! Y así el pelo está bien hidratado. Vamos a comenzar con las divisiones. Voy a dejar esto por aquí. Muy bien, entonces voy a coger, dividir una raya al centro, en la parte de adelante, hasta esta altura, más o menos, aquí, hasta la altura superior de la coronilla, y voy a hacer en la parte de arriba, voy a separarlo bien, en la parte superior de la coronilla, voy a hacer como dos orejitas, ¿vale? Dos orejitas, que aquí, una orejita en este lado, que sea más o menos ancha, la altura, porque después voy a hacer como un corazón, entonces voy a hacer una orejita en esta parte, y voy a hacer lo mismo en el otro lado, que se me queda igual, desde este punto, una orejita, de la misma forma. Siempre hay que controlar cuando se hacen temas de un lado y de otro, que se queden iguales, ¿ves? Se quedan asimétricas, ¿sí? Y la vuelvo a agarrar con una pinza. Ya tenemos esta parte, y ahora la siguiente es terminar el corazón, ya hemos hecho las orejitas, y ahora, desde la zona que he dejado aquí, hago una forma de corazón. Primero, mirando que esté igual por los otros lados, si las cosas sean asimétricas, hago un pico aquí debajo, y en este caso, voy a hacer una coletita, una coleta baja. Bueno, estas son las divisiones que se van a hacer para el peinado, y ya comenzamos. Voy a coger un coletero profesional, que después se soltará, para poder trabajar. Ahora, para tener sujetada la parte izquierda, también voy a agarrar a la parte izquierda, que no la voy a trabajar ahora, y voy a agarrarla con una coleta provisional. Tengo esta parte bien agarrada. Vamos a empezar a trabajar con la parte derecha. Vale, ya tengo las dos orejitas, y entonces, ahora, con la parte derecha, voy a comenzar a hacer una trenza francesa, cogiendo siempre el triángulo de la parte superior, con un triángulo finito, y comenzamos a trenzar. Estoy utilizando mucho últimamente los peinados, esta trenza, para que ya vamos, ya le cojan ya el tranquillo, y para que vean que con una trenza, con lo que es un estilo de trenza, se pueden hacer 20.000 cosas. Voy cogiendo, ¿vale?, alimentaciones estrechitas, y luego, porque estoy cogiendo poca trenza, y luego voy aumentando la alimentación cada vez más ancha. Voy aumentándola, siguiendo la forma de la oreja. Yo me ayudo con la... con el dedo meñique, para coger bien las alimentaciones. Un poquito más. Y seguimos. Y voy a ir rodando, haciendo la oreja, y voy bajando. Controlar bien. Si tomo el otro lado, para un lado. Voy a aumentar un par de veces más. Que llegue un poquito más abajo de la orejita. ¿Vale? Aquí. Un poquito más abajo de la oreja. Vale. La llevo hacia un lado, y ahora, suelto la que tengo a la izquierda. Y comienzo a coger alimentaciones, divisiones, para trenzarlas. Bien peinadita, que quede bien peinado. Y la cojo, añado aquí. La voy a ir para ella, para que no me moleste. Y seguimos alimentando de este lado. Como estábamos haciendo antes. Bueno, siempre bien peinado. Yo sé que insisto mucho en lo de bien peinado, pero es que hoy, al final, si está despeinado, se nota un montón. Cojo otra división. Y la llevo aquí. Y la visita. Y, al mismo tiempo, voy haciendo las formas del corazón. Voy cogiendo. ¿Ven que hay muchas pasadas? Para que se quede bien peinado. Vale, vuelvo a coger otra división. Vamos a coger, yo creo que da para cuatro. Sí. Voy a coger otra división. Aquí. En este caso, vuelvo a alimentar. Ya van cogiendo la forma que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, ya siempre me gusta dejar, ya saben que me gusta dejar siempre esta parte suelta, porque a ella le favorece bastante. Y voy a coger la última alimentación de esta parte. Bien, aquí la voy, si se fijan, en la parte de arriba, voy como cruzando para que no se vean las líneas. Siempre hay que intentar disimular las líneas. Voy a peinar bien esta. Bien. Y ahora ya he terminado de alimentar, cojo una más de aquí para que siga la línea. Siempre es buscar la armonía en los peinados. Buscar que los peinados queden armoniosos. Y ahora sigo trenzando. Un poquito, no hace falta llegar hasta el final. y ya lo sujeto con una goma elástica. Y ahora es cuando en el momento de la aguja peinadora. Que tanto me gusta a mí la aguja peinadora. Que te facilita la labor en muchos peinados. ¿Qué hacemos? ¿Vale? Ya podemos empezamos ahora a trabajar con la parte izquierda. Pero antes viene el momento de la aguja peinadora. Vamos a hacerlo en cuatro secciones. Cogemos una sección. ¿Vale? Cogemos. ¿Ven? La aguja peinadora la paso por aquí es que es donde se ve bien el hueco. Paso por ejemplo por debajo, por arriba, por debajo, por arriba. Mira que chachi pasa aquí ahora. Entonces cojo, paso por aquí la división y racatacatán. Ya tenemos una metida. Cogemos otra división como eran cuatro para que sean igual que las otras. ¿Vale? Peinemos bien. Pasamos. Si esta la pasamos por debajo, pues por arriba. Por arriba, por debajo, por arriba. ¿Vale? Pasamos el pedito por aquí. Y ya tenemos otro cruzado. ¡Ay! Se me cayó, es decir, es... Cogemos el tercero. Ahora que nos toca por debajo. Por debajo. Siempre la parte más extrema, ¿vale? Porque es donde tengo las elevaciones más claras. Por debajo, por arriba, por debajo. Pasamos. Y ya, la última. Por arriba, por debajo, por debajo, por debajo. ¿Han visto qué fácil? A veces vemos estos peinados y dicen, ¡Uy, mi madre! ¿Cómo se ha hecho? Pues mira qué fácil es. Cogiendo la aguja peinadora y mira qué bien se queda el cruce. Y es súper sencillo de hacer. Así que cuando vean esto peinado dicen, ¡Uy, esto lo sé hacer yo! Esto es súper sencillo. ¿Verdad? Sí. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Coger tres, hacer la trenza francesa y haremos lo mismo que en el otro lado y aquí en este caso ya tenemos ya las divisiones. La alimentación de la izquierda ya hecha. Entonces voy a alimentar, voy rapidito. Esto ya no lo sabemos, ya lo tenemos más que aprendido. Ya hemos llegado a este punto, ¿ven? A la misma altura, pues mira aquí ya tenemos la división hecha. Inclusive, mira, ahora nos facilita más la labor. Ya tenemos la división hecha, cogemos la división de este lado, seguimos alimentando en la parte izquierda. cogemos la otra alimentación que tenemos aquí separada. Y así la vamos cogiendo. Así me queda por aquí. cojo la siguiente. Ya voy cogiendo el estrado. Voy a hacer siempre lo mismo de un lado que de otro. A ver si me queda igual, si me queda igual, no. Entonces voy a coger un poquito más de este lado. Recuerden siempre de hacer la forma. Cogemos la última alimentación. Bien, la última alimentación de aquí. Y nos queda la última para que sea igual. perfecto. Ahora, seguimos trenzando. Mira qué bonito se ha quedado. ¿Ves? Ya tenemos esto hecho. Esta vez, yo a eso le he puesto lo que es mascarilla para que se quede bien definida la forma para que los pelos no se vayan soltando. Ya tengo esto. Entonces ahora, la coleta que ya había hecho, ya la puedo soltar. Y vamos a unir estas dos trenzas. Las unimos aquí en el centro. Con una gomita elástica. Me estoy liando yo con las cosas de las manos. Ya tenemos hechas. Ya hacemos la coleta. Podemos soltar lo que hicimos anteriormente. Ya la soltamos. Y ahora, para terminar, lo podremos dejar así el peinado, pero yo voy a coger un poquito de pelo del lado izquierdo para que se quede más recogidito. un poquito del lado derecho. Prenamos bien. Hacemos una coleta. ya tenemos la coleta hecha y para terminar de utilizar la aguja peinadora la metemos por aquí y le damos la vuelta. de esta forma ya disimulamos el elástico que teníamos de las trenzas. Y encima queda muy bonito. Aflojamos un poquito por aquí. Vamos aflojando y ya tenemos el peinado hecho. Y si quieren le pueden añadir un lacito y ya quedaría estupendo. Aquí bonito para que vean así que la próxima vez que vean estas trenzas entrelazadas mira que fácil se puede realizar. Es un peinado también cómodo para ir a la playa. Como está no tiene ninguna raya así muy descubierta están protegidas están agarradas y le duró mira que estuvieron todo el tiempo en el agua se pasaron todo el día de la playa en el agua y no se les movió ni un pelo. Así que también es estupendo para ir a la playa. Verán que no tarda mucho y están con el pelo recogido y encima están en la playa monísimas monísimas ¿Les ha gustado el tutorial? Espero que sí. Si es así ya saben dale al like suscríbanse a mi canal compartir y también lo pueden seguir si quieren en Facebook en Instagram y en mi página pequeinados.com Nos vemos en el próximo vídeo un besito chao